Pese al temporal y a las condiciones climáticas adversas que estamos sufriendo, provocado por el mismo, el paseo Performentera de Balearia, el buque que hace el trayecto entre Ceuta y Algeciras, es el único que está estos días saliendo con normalidad de nuestra ciudad. Y aún así, las condiciones climatológicas obligan a tener la máxima precaución y nos deja escenas de fuerte oleaje en el Estrecho. La travesía del paseo, de aproximadamente una hora y media, ha estado marcada por el balanceo del barco, mayor que en otras ocasiones debido al oleaje provocado por Filomena, el temporal que nos acompaña desde los últimos días. El resto de embarcaciones, como el Avemar de Balearia o el barco de FRS, no han realizado su trayecto debido a la situación climatológica del Estrecho. Sin embargo, el ciudad de Ceuta, buque de Transmediterránea, sí ha salido en algunas rotaciones este viernes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.